hola bienvenidos una semana más a básquet a todo ritmo televisión hoy estamos justo grabando el viernes justo antes de que empiece todo el espectáculo de la ligandesa y venimos a hacer un pequeño repaso de lo que son todos los equipos plantillas y demás hoy tenemos al equipo ya casi al completo o incluso al completo totalmente que llevábamos mucho tiempo sin estar qué tal el paquito antonio raúl borja qué tal todos bueno bien deseando que esto empiece no si empezamos con noticias raras de hecho si os parece vamos pasando por los diferentes partidos y vamos comentando porque hoy justo ha saltado la noticia y parece que empezamos con noticias poco agradables o poco esperadas bueno esperadas bastante pero poco agradables y es precisamente este partido el juventud de unicaja donde han saltado y algún positivo por kobe todavía no está confirmado el número se habla de un positivo en unicaja y parece ser que juventud ha cancelado su viaje y todo queda aplazado al lunes borja estabas tú más enterado del tema nos cuentas un poco pues se ha detectado un caso de cobit en unicaja de málaga y nada pues han realizado el protocolo que sigue el acb que ha propuesto una nueva fecha y se jugará el partido el lunes a las ocho y media de la noche así que si el segundo test es bueno para para los jugadores de unicaja pues viajarán mañana por la mañana a barcelona y jugarán el partido el el lunes 21 así que esperemos que haya suerte y se pueda jugar ese partido el lunes esto es algo a lo que nos tendremos que ir acostumbrando poco a poco porque parece que este año va a ser la tónica habitual bueno pues si os parece comentamos un poco la plantilla de juventud donde tenemos como bases a basas dimitrijevic y zagars tres tíos bastante jovencitos de escoltas tenemos a pau ribas albert ventura alero xavi lópez arostegui show down son yo el parra a la pivot brociansky morgan y parrado pivots tomit y virgan virgander el entrenador será carles durán no sé qué os parece la plantilla de juventud hombre yo creo que han tenido los cuatro refuerzos que han tenido que vemos en pantalla basa arriba bolsiansky tomit son cuatro tíos con experiencia son son cuatro tíos que van a ayudar a la formación de todos los jugadores jóvenes a los que nos tiene acostumbrado la peña en juventud y yo espero de ellos un crecimiento con respecto al año pasado ya nos han dado una muy buena imagen en la fase final del año pasado y veremos hasta dónde puedan llegar este año para mí candidatos a copa y a playoff y yo lo mismo les veo que han dado un salto de calidad bastante grande con los fichajes que han hecho han cogido gente con experiencia y gente que pues eso ya ha jugado partidos importantes y que puede ayudar mucho a la formación de los chavales yo es más yo lo metería ya no sólo empleo sino quizá entre los cinco o seis primero fácil me cuesta más verlos yo creo que tengo muchas ganas de verlos de ver cómo se acoplan pero lo cierto es que tienen un equipo que parece que se ha reforzado con gente con mucha experiencia como puede ser ante tómic pero hay que ver también cómo se adaptan a este nuevo rol porque claro aquí van a tener que ser importantes todos los partidos y bueno sí para mí puede ser un candidato al playoff bueno aquí lo bueno es que vamos a ver por lo menos a pau rivas poder jugar otra vez y disfrutar también podemos decir lo mismo de tommy no decir que ya que no ha ganado títulos va por lo menos se va a divertir un poquito un poquito más yo la única duda que me genera la peña es que sean pasos tan jóvenes es lógico no ya las manijas gente que no están experimentada pues yo creo que es verdad que pavo rivas puede ayudar en esta también en esta ferrán tiene 28 años y tres y tres temporadas en el máximo nivel nosotros dos y los otros dos son chavales pero pero en general pero se les han visto buenas maneras yo sobre todo también de ver que se confirme tanto dimitri jevic como lópez arostegui que hicieron una muy buena fase final el año pasado tengo muchas ganas de verles hoy sobre todo connor morgan que también hizo buena vamos a mí es un jugador que me gusta mucho pues quizá pueda ser un buen complemento para a mí es lo que me flojea el juego interior precisamente son cuatro tíos solo recordar que arnau parrado es vinculado no es no entrará entre los dos es un juego interior corto pero sí pero y después los aleros tampoco veo a ninguno haciendo las labores de cuatro como un pre parra parra si ha jugado en categorías inferior de cuatro obviamente es un 2-0-1 no es un tío excesivamente grande pero sí puede jugar sí puede jugar de cuatro contra equipos que no tengan tanto tamaño pero ahora cuando vayamos repasando todas las plantillas yo creo que hay pocos equipos que tengan un juego interior muy fortalecido es lo que tienen todos los equipos un poco más flojo no me digáis que al final se va a tener que jugar este deporte con pibos yo me quedo alucinado si yo creo que nuestro equipo de municipales es el único que anda sobrado de pibos este año con el ultra ultra smart bowl este de votan de boda que nuestros queridos justo en roque nos ha querido meter hasta la sopa pero el problema es que en europa se cotiza mucho el kilo de pibos amigo amigo para esto hace falta hace falta pibos no lo del kilo de pibos no lo dirás por lo de delgado no 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 vale 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 bueno chicos y que os parecen las equipaciones del juventud a mí me parecen el puto betis tío así te lo digo yo cuando las vi dije pero qué está pasando aquí obviamente la primera equipación bien es la clásica de la peña se ha degradado hacia abajo que le puede dar un toque de modernidad pero es que la segunda es el betis yo francamente he visto visto lo que se está viendo la blanca no me gusta nada como bien dices me parece muy del betis la negra si la negra es muy clásica y ese degradado está chulo y para lo que se está viendo por ahí que ahora veremos no saquemos pecho porque adidas bueno adidas sin hay también ahora ahora llegaremos bueno posible intento de un de juventud cuál podría ser chicos bueno pues un poco que poníamos aquí no yo creo que podría ser basas ribas dawson brociansky y tommy yo apuesto por ese quinteto si quizá la duda entre dowson y xavi lópez arrastre si es lo que iba a comentar que es la un poco duda si yo creo que arrancarán con dowson por eso de que bueno tiene un poco más de experiencia incluso a lo mejor no me extrañaría que arrancarse en algún momento con ventura pero me resultaría con dowson que ha estado lesionado de todos estos dos últimos años y a pesar de que le ha renovado juventud no a lo mejor no se ha arriesgado a apostar por él estando lesionado tanto tiempo pero bueno pues pasamos a unicaja que abriría con me que el día cifr nández de bases escuelta albrizuela y francesa alonso aleros butel wazinski milosayevich a la pibot thompson abromaitis y suárez pibots guérun guerrero y en zosa el entrenador luis casimiro y bueno un posible quinteto que damos desde basquet a todo ritmo sería alberto díaz jaime fernández butel abromaitis y guérun aquí bueno me parece no te iba a decir que a mí me parece un equipo completísimo los cinco tíos que tenemos entre bases y escoltas pueden actuar intercambiados entre sí tienen grandes tiradores como utelli wazinski e incluso tiradores interiores como puede ser a broma y tipo una muy buena mano y tíos grandes la duda que nos queda la de siempre nunca es miro parece que se saca buen partido al igual que chus durante temporada regular y cuando llegamos a la fase final parece que bajar un poquito pero vamos un unicaja muy 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 competente y qué bueno que apetece ver como en esa apuesta por por nacionales que había tenido los últimos años y que parece que mantiene yo para mí es de esos equipos como bien dices fuera yo creo que tiene muchísimo peligro jaime fernández y darío orizuela wazinski y butel son jugadores que como tengan el día te pueden hacer un buen roto creo que galme que les da mucha estabilidad en lo que es el puesto de base alberto díaz aparte también se ha establecido muy bien me gustan mucho los ala pivots tanto dion thompson como abromaitis quizás vuelvo a ver ciertas carencias en el pivot como en la mayoría de los equipos pero pero bueno si es un equipo que a mí lo que más me descuadra es el entrenador que no sé si va a ser capaz de manejar este miura que tiene en el juego exterior y a ver cómo esperamos que jaime vuelva vuelva bien de la decisión porque recordemos que lleva parado bastante tiempo y la verdad es que los bases me gustan muchísimo alberto díaz siempre es un base que me encanta que me encanta como defiende como como juega en general y bueno pues espero pues eso de jaime y de virtuela pues les tengo mucho cariño por los años que se han pasado los estudiantes y espero que les vaya bien como en los saleros tienen bestias o sea el día que les dé por enchufar hay quien para esta gente y lo único que decir los pivots pero yo creo que rubén guerrero poco a poco va dando ahí pasito para y va haciendo cosas nuevas yo veo un equipo del 1 al 4 bastante bastante competitivo a mí me chirría mucho los 5 pero mejor posiblemente pueda jugar casi miro con incluso con los 4 como se está dando ahora tanto tanto de abramaitis y thompson son vamos seguro de vida yo creo de esos dos no como vosotros thompson jugará al 5 seguramente en cuanto ver humo guerrero flojen un poco para casimiro porque en zosas y vemos tiene 16 años y completará las convocatorias cuando alguno esté lesionado pues esa es la solución thompson al 5 no se te oye víctor no se te oye nada en la sección de moda y estilo que os parecen las camisetas vueltas vueltas en el baloncesto y jamás no pijamas no vamos a hacer un hashtag pijamas no de todas formas muy clásico no muy clásico no si lo muy unicaja o sea si nos ponemos a mirar si nos ponemos a mirar colores no se salen no hay novedades no hay nada raro un poco raro el cuello no pero pero bueno vemos vemos a unicaja y vemos a unicaja mira estoy callado con el tema de la moda porque los de madrid tenemos que estar tenemos motivos para estar callados ya llegaremos antonio no hagas spoiler no hagas spoiler que ya la comenta encima del tío bueno pasamos al siguiente partido que sería el sábado a las 6 de la tarde en fonte dosar y sería obradoiro contra el nuevo urbas fue en la brada que cambia de loco por ese logo verde raro que replica un poco nos recordaba a la antigua unicaja en algún momento y bueno lo en el equipo de monbus muchos cambios como salen con bases o mitrac pozas oliver oliver garcía robertson beliaus cas en el escolta aleros serapovic y muñoz a la pivot cohen down y suárez pivot virutis y enoc el entrenador como siempre moncho fernández no conocemos otro entrenador a este equipo y bueno un posible quinteto que quedamos desde básquet a todo ritmo esposas robertson serapovic cohen y virutis que esperáis de este equipo una incógnita como cada año o sea es el típico tipo que todos los años le ves y dices se va a tener que pegar por los puestos de abajo y luego está ahí en mitad de tabla rozando siempre no podemos no podemos medirle el primer partido porque el base turco por mi rack no juega y cohen tampoco oliver con 42 años al ver oliveres para eso lo han fechado dos meses de contratos y hombres de contratos al ver oliver que voy a decir una cosa siempre en mi equipo siempre en mi equipo un tío que ha cumplido allá donde ha estado de hecho si rinde pero que digo que pongo el apunte que son 42 años y un contrato de dos meses y se va a quedar para toda la temporada jubilando ya hace seis años y siempre desde que ficho por estudiantes se le lleva jubilando y luego hasta hasta o equis años en estudiantes creo que tres no recuerdo mal y luego ha estado otros tres en gran canaria si es de esos jugadores que consiguió parecer el competente en estudiantes incluso 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 mucho mucho que mucho que decir en su en su estudiante que normalmente siempre el base suele ser de los mayores damnificados se mantuvo ahí durante unos años y bueno yo es un jugador que allí donde ha ido ha respondido como siempre yo es un equipo que le tengo que ver o sea no les he visto nada y yo tengo mucha confianza en cómo ficha esta gente al vemos que se presenta ahí con dos pibos de 23 y 22 años que son dos incógnitas pero que pintan muy bien es que físicamente me parece una bestia lo que se iba a decir a mí este año casi casi quien el puesto que más dudas me genera en obradoiro es el de alero claro nos tienen acostumbrados a tener unos magníficos tiradores siempre cae alguno que es especialmente bueno y este año no sé a mí por lo que veo me dejan frío no sé si puede ser porque será por vivir peliauska pues bueno dejaron un poquito deseo y álvaro muñoz para mí sigue siendo un jugador yo creo que este año van muy fuertes en el pivot cierto es que van más fuerte más flojos por fuera pero fíjate que hablamos de una liga donde la mayoría de los equipos van flojos en el pivot este año ellos van a ir fuertes aquí si yo no sé tengo ganas de verlos a día de hoy no me arriesgo a decir en qué zona de la tabla van a estar a ver obradoiro para mí es como todos los años si empiezan fuerte y hacen unos primeros ocho partidos buenos con cinco o seis victorias acabarán en zona media y si en esos ocho primeros partidos sólo ganan uno o dos estarán jodidos ahora yo creo que estos equipos que hacían fortín o sea que tengan su fortín en su casa ahora que no hay público se va se tiene que notar digo yo porque fuente todo sabe era eso era ir a la guerra y ahora vamos a ver qué público si va a haber algo de público no es algo que estamos viendo en la nba que el factor cancha vale para nada bueno qué os parece la sección de moda y estilo volvemos otra vez yo creo que ya lo dijimos en su día si no tuviesen mangas de los cinco que estamos aquí los cinco compraríamos camiseta la segunda seguro la segunda fijo muy bonita a mí lo único que le echó en falta señores de estrella galicia por favor la cero cero no 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 es una cerveza pero escóndanla escondan el cero cero de alguna manera por favor como de la liga de alcohol no anti alcohol y más este año que como no hay gente en los pabellones tendremos que chuzarnos en casa es que sólo se puede pasar a bueno y fue labrada otra de las grandes incógnitas que sale con bases melo trimble tomás bellas y samar escolta se me gano y urtasun aleros garcía y jenga y meindel a la pivot bob rob sander vene y si quieres y pivot apsow eliator y gonzález y el entrenador que el año pasado no pudimos casi ni verle arrancar paco garcía el posible quinteto de basquete a todo ritmo es trimble megano meindel sander vene y apsow que os parece fue la brada joder que parece que habíamos acertado por una vez en el base la verdad que los partidos que le he visto ha jugado muy bien y bueno estudiante lo fichó el año pasado no llegó a debutar siquiera y pues se lo quedó fue la brada han jugado muy bien bien los partidos preparatorios un partido han perdido han sorprendido bastante y sobre todo me ha sorprendido apsow apsow le he visto con los movimientos muy buenos y muy intenso la verdad buen fichaje yo lo poco que les vi con estudiantes me gustaron mucho me gusta mucho trimble me gusta mucho apsow a sander vene también le he visto alguna cosita bastante buena no sé yo creo que tiene hay una mezcla interesante me gusta mucho el juego que despliegan quizás tengo más dudas en el puesto de pivot porque apsow viene todavía un poco por adaptarse a la liga le va a faltar un le va a costar unos cuantos partidos porque yo lo que le vi es que todavía tiene ciertas tendencias a echar mucho la mano y demás y el guiator y chema gonzález me da muchas dudas seguía todo el año pasado no terminó de establecerse y chema pues es un jugador que pese a que le queremos un montón en pues la brada no ha terminado siempre responde en defensa y demás pero en ataque deja mucho que desear yo no sé es otra incógnita ya os digo les he visto un partido me ha gustado mucho pero tengo que verles un par de partidos más para deciros dónde les veo yo creo que vamos a estar en la zona media baja pero espero un año sin muchas apreturas no viajar no viajar de diator esta jornada así que entiendo que se queda entrar a chema en convocatoria y es que si vemos en plantilla tienen tres de jugadores así que uno va a quedarse fuera toda la semana a partir de aquí no sé qué y por qué porque siquiera si es vinculado por vinculado sí y samar es primer equipo siempre samar confirmado el primer equipo sí samar además de expresión no no está más caros amar le echó al madrid en juniors y se fue para fuera pues yo yo tengo muchas ganas que sigas a más que es un talento esloveno no evidentemente a lo que estamos acostumbrados pero es un tío lo que estamos acostumbrados perdón este tipo tiene mucho talento un tirador impresionante y es un tío además trabajador y listo entonces es un tío que puede que puede aportar a finales que aprenda mucho esta temporada que aprenda mucho y te podéis tener un base para varios años ahí fue la horada bastante bastante apañado nos vendría bien porque yo creo que desde popovic y el jenga no nos aguanta nada y el jenga estuvo ahí a punto y tenga a mí me gusta mucho yo deciros que veo que jenga tiene 31 años y alucina porque yo pensaba que ya debía tener 41 42 le llevo viendo toda toda la sal de vida de dios a mí las dudas que me genera fue en la brada sobre todo es porque si les he visto muy bien les he visto dos partidos contra estudiantes ya y las dudas son que el quinteto es completamente nuevo esa carencia en el 5 que de la que hablaba víctor yo creo que se puede se puede complementar con sí más bueno más complementar con main del al 4 incluso que le hemos visto en alguna ocasión cuando de las poquitas que ha jugado con brasil sí y volvió al 5 exactamente eso lo que iba a decir entonces veamos veamos este precisamente es uno de los equipos que hay que ver cómo le va a ir lo de jugar sin público porque la brada aprieta mucho una caldera yo voy a tener que ver si le mando a oscar algún whatsapp o algo durante los partidos para revivir lo del pabellón oscar ya grita bastante por sí mismo bueno y en la moda y estilo verde radiactivo como primera equipación una equipación blanca y la negra a mí la negra la verdad es que me gusta bastante con eso a mí me molan a mí me molan la verde y la negra la blanca de parte sosa la negra se le quita eso bueno ya me gusta la blanca voy a romper una lanza a favor de la blanca pero a lo mejor es porque blanca no pero bueno yo siempre digo que al final mira basconia ganó de blanco la final así que no hay más no hay más palabras yo fíjate que sobre todo el mayor fallo que le veo es la verde con números en blanco resulta sí eso sí molesto y no sé qué tal se va a ver en la tele es la tercera entiendo o es la local no no la verde es la local verde verde es la primera detallito detallito que comentaban que comentaban en redes sociales la gente fue en la brada que por cierto lo ha estado haciendo muy bien este verano hemos llegado a ver partidos de fue en la de pretemporada en instagram el detallito de que le han puesto con la bandera con la bandera del orgullo en en el en el tirante me parece chulo igual que fue la del rayo hace unos años puede tener su tirón dicho lo de los partidos en instagram tener en cuenta que hay gente que lo vemos desde el ordenador y sólo lo podíamos ver torcido entonces acabamos de ver el partido así así con el ordenador joder que tienes unos problemas no tuvimos que hacer tuvimos que hacer nuestra propia retransmisión interna bajeta todo ritmo así es así es teníamos hasta hasta marcador electrónico que no aparecía en la transmisión desde aquí nos ofrecemos a fuenlabrada para próximas retransmisiones bueno siguiente partido gran canaria bilbao básquet que se jugará el sábado a las 20 45 gran canaria que se presenta con albici ferrari santana montero en el base del aval clajic en el escolta beirán y okoye como aleros a la pivot zurna burganache y lópez de la torre pivot costelo wiley walcheroski y diop el entrenador será porcirio fisak y el posible quinteto de básquet a todo ritmo es albici de la valle ocoye burganache y costelo como veis a este canarias que se ha reformado mucho y parece que empieza un nuevo proyecto en torno a porfi yo lo tengo muchas ganas porque desde el año de pedro martínez con cari inglés y y aquellos buenos jugadores el paso de katsikaris ha sido como muy no sé a mí me ha dejado un poco frío y tienen muy buenos jugadores sobre todo los dos bases me parecen muy buenos y el proyecto de jugador de jam montero que puede hacer de un y de dos va a ser muy bonito de ver de la valle siempre ha apuntado maneras y esperemos en un contexto fuera de su país a ver qué tal qué tal se desarrolla y yo creo que el garambre enficiado de la llegada de porfio a ser okoye porque la temporada pasada fue decepcionante a nivel gran canaria y creo que el mayor perjudicado en este caso va a ser javi beirán porque si okoye está a gran nivel el bueno de beirán me da a mí que va a quedar para tirador y poquito más y veremos a ver coste lo que hizo una muy buena temporada si con la llegada de willy no no ve recortado sus minutos pero yo tengo ganas de ver a este gran canaria dejamos un segundo antonio que sólo voy a hacer el traductor de lo que ha dicho borja y te dejo a ti no no es que borja ha sido demasiado políticamente correcto fotos no es que haya sido excepcionante es que ha sido un puto coñazo ha sido un baloncesto aburrido un baloncesto que no han sabido aprovechar la grandísima plantilla que tenía yo este año no estoy de acuerdo y yo creo que se pecó de no tener paciencia con el proyecto de fotos yo creo que cuando el proyecto empezaba a arrancar saltó la pandemia y la fase final que hicieron a mí no me pareció tan mala no tenían un equipo para como para colocarse en los últimos clasificados yo creo que lo que estoy de acuerdo con lo que dice borja creo que este proyecto puede girar perfectamente alrededor de okoye okoye si tienes está a gran nivel pues bueno ya viste cómo funcionó en zaragoza que es impresionante no es un alero como él vamos es que no le paraba nadie y luego a mí me gusta mucho el tractor borja ya se no me gusta mucho es un tío que puede ayudar mucho la pintura y no sé coste lo juegues que coste lo el partido yo sólo lo recuerdo el increíble partido que hizo contra el madrid o sea que no podíamos con él bueno pues con yo creo que pueden hacer bastantes cosas tienen una plantilla tiene una plantilla muy 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 apañada chicos tienen a un albici que me encanta que me acabo de deprimir porque acabo de ver que me encanta me acabo de deprimir porque tiene 30 años me encanta me gusta mucho creo y confío mucho en okoye porque me gustó mucho y yo no sé qué pasó el año pasado no sé si fue no terminó de encajar con la filosofía casi caris o qué fue burjanache igual tuvo el año pasado bastantes problemas físicos y coste lo la verdad que hizo una fase final muy buena no sé tengo ganas de verlo a mí por fin porfirio fisa que es un entrenador que yo creo que no ha terminado de cuajar en ningún sitio pero a mí me gusta mucho su filosofía de juego creo que además para todos los chavales que tienen aquí que es raro en una plantilla como gran canaria ver tanto chaval de 18 19 años vistos los últimos años de cómo habían configurado la plantilla no sé yo creo que pueden hacer un proyecto para unos cuantos años quizás aquí mi única duda es la paciencia que van a tener en un gran canaria con un entrenador como porfi que puede ser que te salga bien el primer año pero es un entrenador al que le tienes que dar tiempo no son de mucha paciencia por allá por eso es lo que me extraña y por fin no es un equipo que o sea no es un entrenador que al final aguante muchos años en un equipo o sea pues está en el sitio perfecto porque ya te digo que tienen poca paciencia ya no ya ya o sea a mí por fin me encanta y yo creo que equipo tiene para para hacer cosas lo único que hay que ver es eso si si van a aguantar que tenga a lo mejor algún mal resultado porque la verdad es que tiene encajar bastantes bastantes piezas yo lo que lo que sí veo es una es una variación en lo que viene siendo la forma de estructurar el equipo no veníamos de plantillas muy largas en gran canaria y aquí realmente si nos fijamos la plantilla es de nueve es de nueve jugadores son nueve jugadores luego está fabio santana que es un tío ya clásico en gran canaria pero que nunca tenía muchos minutos y luego lo que lo que habéis la la playa de chavales en los que a mí para mí destacan montero rubén lópez de la torre y los dos pivots que a mí siempre me han gustado mucho desde categorías inferiores que estaba rubén de la torre rubén se fue muy a disgusto o sea el madrid estuvo muy disgusto de su de su de su de su marcha perdón porque es yo creo que es el único tío de formación que se ha ido del madrid en los últimos años ha habido algunos más antonio hacemos un listadito pero vamos hay que ver qué pasa con mca que tienen entrenando ahí como se llama este chaval al dama al dama o sea ojo que hay que ver ahí qué pasa con la mca porque en un momento dado si se cancela le tienen ahí entrenando o sea que si lo que pasa es que la duda es otro 34 con gran canarias y luego podría volver a nca que posiblemente no entonces dependería dependería del contrato que pudiese llegar a firmar igual que pasó con domantas sabonis cuando debutó con unicaja llegó a jugar una temporada entera en acb pero como no tenía contrato no era profesional y no siendo profesional pudo jugar en nca de todas formas veremos de gran canaria creo que hay muchísimo que hablar por otros temas extra deportivos estamos terminando de informarnos ya comentaremos muchas cosas por la venta del equipo el cambio de dirección y muchas otras cosas hablaremos más hablaremos largo y tendido en la parte de moda y estilo los colores clásicos y las camisetas clásicas pero con un toquecito que han metido donde van impresas los nombres de todas las zonas de todas las islas todas las zonas de la isla no si son los pueblos son los pueblos que hay en gran canaria a mí me hace mucha ilusión ver a lucas no sé si será por el ron la azul casa muy bien en colores a mí por ejemplo el detalle del clarito en la primera equipación en la amarilla no me cuadra pero la segunda equipación me parece que casa muy bien con la forma en la que han preparado la camiseta ese azul con ese amarillo a mí ya tendría esa parte a mí a mí se me gustan si tienen tienen un toquecito hay un rollito distinto a lo que venían acostumbrando en el gran canaria si perdemos un poco el clásico que estamos yendo últimamente a las equipaciones tan planas que a mí me aburren y si le dan un toquecito nuevo bueno pues pasamos a bilbao si os parece en bases salen con russell y hackinson escoltas brown serrón y rigo aleros y kowski y reyes a la pivot cul boca y kingsley pivot balvin johns y dos años entrenador moon brú y el quinteto russell brown y kowski cul boca y balvin que os parece este bilbao que sorprendió tanto el año pasado creéis que podrá volver a repetir no podrá volver a repetir que os parece bueno ha dicho que que están para como los dos de los últimos años para para no bajar es el objetivo a ver si jacanson consigue asentarse alguna vez en algún equipo porque este va a ser su año lleva muchos años ya en acb pero sí que es verdad que no acaba de encontrar su sitio todavía yo creo una plantilla muy joven solo dos jugadores de 30 años y el resto de 30 para abajo me parece una plantilla bastante joven sí pero bueno tenemos experiencia porque ya que lleva ya muchos años valvin lleva muchos años o sea que sí pero sí 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 cul boca 22 años y es titular en el retabello y lo básquet que le ha conseguido retener a pesar del interés de tal guiris que ya sabemos para el lituano el interés de tal guiris mosses kinley el debutante en acb creo que viene en sí dado ley o estoy dudando si es aaron jones o kingsley pero por lo visto la pareja esta pareja de americanos bueno americanos puede ser un poquito interesante de ver y la duda que tengo es el alero con fiskowski y reyes reyes a mí no me termina de encajar y me da a mí que un grupo va a empezar con rusol brown y cuentin serrón al al por fuera porque cisco y bueno a ver completamente de acuerdo con borja no digo nada más yo fíjate también tengo duda de dos anjos que es otro de los jugadores que siempre hemos estado viendo por aquí que siempre se ha hablado mucho de él tengo ganas de verle a ver si ya de una vez demuestra que es algo más que sólo altura tiene 22 años siempre hemos dicho que los pibos tardan en cocinarse yo creo que bueno más de tiempo ahora para que veamos un ya lo que pasa es que raúl eso venía diciendo de danny clar cayo torres etc etc y no se cocinaron nunca bueno pero claro ahí lo dejamos a medio hervir o sea a nosotros nos gusta la cosa medio cruda una cosa yo creo yo creo que ferrite de los anchos sí que puede llegar a funcionar porque aparte de su altura es un tío con muñeca movilidad está coordinado efectivamente a ver si con balvin coge dureza valvin es un tío duro un tío que puede aprender esas cosas es eso dan y clar dan y clar con 10 centímetros más han fichado a otro valvin antonio no no es el de siempre el de la malenita joder me habíais asustado digo no sé digo lo mismo se ha cortado el pelo y se ha creído no sé no se puede ni hablar tío o sea es que es acojonante no es que valvin duro no no bueno pone el nivel si hablamos claro a ver si 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 tritonkins es duro para ponerlo en un lugar donde donde tú te sientas cómodo si tritonkins es duro entonces bablin es duro no pienso decir nada yo solo digo que también creo que aparte de ver al equipo ver a mumbrú a ver el segundo año de mumbrú de coach y esperé a ver si da el saltito al año siguiente o cuando le toque a un grande quizás empieza por el rey y termina por el madrid me cuadraría cuando las dos se vaya a la nba el asistente no es acojonante está libre ahí lo dejo pablo pero por qué te sorprendes antonio si las o ha sido asistente de una liga de verano de san antonio puede ser perfectamente asistente en la negra y que sí pero si vamos a ver si no me sorprendo si lo digo que es que qué pesadilla qué pesadilla pero que yo lo digo solo porque quiero ver feliz a víctor estamos intentando masticar lo de campo nos saltan con lo de que además lo de esta peso y todo y ahora las o no pensábamos hablar de bueno vamos a seguir y pasamos a la sección moda y estilo donde vemos que cogen un estilo dependiendo del monitor donde lo veáis y los colores para mí muy bascoña no te iba a decir que la primera equipación es por las rayas rojas y pasconia pero la primera roja verdad perdón es negra perdón es negra a mí me parecen del logo porque las vimos puestas el otro día que hicieron la presentación muy divertida por cierto con jaylon brown y quién era el chaval hay que no me acuerdo miguel ruiz exactamente y estaba diciendo ya el hombre aún que era que era su hijo un hijo al que tuvo con ocho años pero bueno su hijo al fin y al cabo y hijo de la verdad que puestas estas son para mí de las más osas y poco detalle al país vasco no que habitualmente los equipos de allí arriba del país vasco siempre suelen sacar en las equipaciones algún detallito hacia la bandera de curriña la llevan en la espalda eso siempre yo voy a poner habitualmente mezcla pero en el culete pone buscar tax también voy a poner un toquecito que ahí entre el eus y altas han dejado el hueco de lado joder bueno dejémoslo está dejémoslo estar que nos prohíben que nos prohíben el programa en ciertos en ciertos espacios bueno pues pasamos al siguiente que sería el partido del real madrid y guipuzkoa básquet que vuelve a la cv después de un verano un tanto movidito y jugará el sábado a las 20 45 un partido que se jugará en mirivilla que te opinas encima vamos a esperar primero vamos a guipuzkoa tranquilo antonio todavía te queda un poquito guipuzkoa que sale con paguiano es pan es como bases escoltas de francis motos y oroz aleros tomás radon chic a la pivot margariti o la izola y pivot o cuo y echenique que os parece bueno en entrenador un clásico de acb marcelo nicola al cual volvemos a ver aquí de traje y el quinteto sería faqueano di tom tomás margariti y echenique echenique juega con silla de ruedas echenique el de 2-11 no el otro vale vale no que estaba pensando margariti margariti que pasa a mi top 5 de nombres preferidos de la cv solo que es margariti pero bueno es margariti no margariti pero no dejes que la realidad como igual que lo mío con echenique no dejes que la realidad te estropee una buena historia que sepáis que toda la temporada va a ser margariti se viene se viene para mí esta sí que es esto sí que es incertidumbre total y absoluto para mí principal candidato al descenso hicieron el equipo de prisa y corriendo obviamente tenían que salir y veremos qué pasa pero yo sinceramente poquitas esperanzas en este acunsa guipúzcoa básquet el antiguo gbc pero no ficharon todos hoy en el mismo día les presentaron presentaron a todos el mismo día por eso te digo pero no creo que parece que lo ficharon una semana a todos no hombre lo tenían todo preparado desde que les confirmaron que ellos eran equipo de puesto de ascenso de LEP y lo dejaron todo preparado hasta que hubo una notificación oficial en la cual se decía que ellos que guipúzcoa básquet debía ser equipo de ACB si Nicola salga a este equipo le tienen que hacer un monumento en el equipo aparte de lo que ha dicho de Paquito que son todo incógnitas muchos jugadores por ver si pueden quedarse el año siguiente en Liga Andesa o ganar un contrato en Europa es decir Fabiano llega con 31 años cuando ha sido digamos que han scauteado mucho a Fabiano en equipos de aquí de ACB Jan Spahn lo mismo Johnny D a ver si se puede quedar en ACB en vez de seguir en Lepor o Brandon Francis total incógnita porque no lo he visto jugar nunca y veremos qué pasa si Pere Tomás y Dino Radonchik muestran Pere Tomás el nivel que dio en la temporada 17-18 si no me equivoco y Dino Radonchik pues a demostrar si es verdadero un buen proyecto de jugador o no y Magary y Oliozola Oliozola mítico de GBC y tanto Oku como Echenique que para mí Echenique tendría que haber sido el fichaje de estudiantes y no Delgado aquí lo dejo y veremos a ver qué pasa en la Liga y Oku a ver si vuelve otra vez después para volver a la Liga perdón a ver si con la experiencia que ha ganado afuera que se mantenga en ACB yo fíjate que me da mucho la sensación de que ha sido el típico equipo que han llegado a una empresa de representación y dame los 12 mejores que te queden un par de 12 y han cogido sí mucha cosa que se llevó yendo mucho tiempo para diferentes equipos que nadie se había atrevido a fichar y bueno pues habrá que ver como comentaba Fagiano es un tío que viene de Brasil viene como último equipo creo del Bauru que allí tiene mucho nombre pero aquí todavía no lo hemos visto por Europa el resto pues todo incógnitas a mí Pera Tomás es un jugador que me encanta que me gustó mucho en los años que estuvo en Juventud y demás pero que sí que se quedó un poco estancado Radonchik lo mismo un tío que prometía muchísimo pero que por temas de actitud y demás no ha terminado de cuajar en ningún lado pues bueno habrá que ver si Marcelo Nicola es capaz de reconducir esto se puede hacer un hueco en ACB muy grande bueno pues pasamos al moda y estilo unas equipaciones con colores muy GBC pero para mi gusto un poco sencillitas no les veo nada pues yo te voy a decir una cosa yo te voy a decir una cosa yo cuando vi estas camisetas cuando las puse dentro del archivo para que pudiéramos verlas todos dudaba si era el GBC o era el Burgos sí sobre todo con azul a mi GBC me falta la ranilla que siempre característica de GBC ahí ahí eso ya la hemos perdido del escudo y todo no sé me parece una pérdida de identidad bastante importante pues nada pasamos al Real Madrid la plantilla vamos a pasar rápido porque la hemos visto ya por arriba por abajo y por todos los lados los bases los de siempre Campacho la probito la locen escolta Jules Carroll Cosser aleros Deca Valdez Rudy Fernández Jeffrey Taylor y Boris Tisma a la pivot Randall y Tonkins pivot Tavares Garuba y Felipe Ríez el entrenador Pablo Lasso y el quinteto el habitual con Campacho a Valdedec Randolph y Tavares que es un poco el que vienen repitiendo durante toda la pretemporada novedades pocas en el Real Madrid yo creo que ya después del especial que hicimos en la Supercopa no tiene sentido pararnos la única novedad que son las que hemos conseguido por ahí rebuscando un poquillo en Twitter ha sido las equipaciones que han presentado de momento está presentada solo la blanca que de hecho hoy ha salido un nuevo modelo donde las rayas que hoy veis rosas aquí pasan a ser negras o sea tiene pinta de que todavía después del revuelo que se ha montado en Twitter con estas equipaciones que veis donde el azul está sacada de la tapicería de un sofá viejo tipo desigual yo creo que el revuelo ha hecho que Adidas se replantee ciertas cosillas no sé qué os parecen Antonio que tenía muchas ganas yo he visto Expediente X aparte es que se lanzaron a nivel a nivel a nivel fantasma en la página del corte inglés que no se debían haber por visto no se debían haber lanzado y han desaparecido no sé si lo habéis visto que eran todas estas que tenían temas rosas preciosas vamos y la de la que tú dices la de el estampado ese tan surrealista y bueno hoy el marca ha dado ya una pista de lo que vas a ver con Felipe Reyes usted lleva la camiseta blanca pero con cosas rosas pero había menos motivos rosas de lo que aparecía en la del corte inglés o sea que parece que están rediseñándose con las críticas porque había por ahí también ha salido lo que parecía un cubre que llevaba Jules bonito 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 muy raro no sé todo muy extraño hubiera dejado la raya rosa yo sinceramente entre entre esta que vemos en pantalla y la que hemos visto en el marca a mí me parece mucho más lógica esta camiseta con todas las rayas blancas en el lateral si quiero si quiero darle a todos nuestros seguidores una primicia el azul que veis veis la casa de Antonio era la tapicería de su sofá y hoy pues se ha cumplido el sueño de Antonio y su sofá ha pasado a ser camiseta del Madrid pues si pensáis que yo me compré una camiseta esa vas a seguir con la de Donchik que te trajimos de bala todo esto todo esto por el módico precio de 90 pavos 90 pavos 90 pavos es que es un disparate esa es otra de las cosas a discutir el precio al que se ha puesto a mí me parece una locura luego se quejarán de que la gente las compre falsas de todas formas el tema de y si cambian el escudo de un lado es que no entiendo o sea no entiendo nada o sea ahora mismo no entiendo nada entiendo que el logo de ACB irá a la izquierda pero queda como demasiado feo el logo de Adidas yo hubiera puesto el logo de Adidas por encima del escudo para no recargar el centro como ha ido siempre en la parte superior de camiseta del tirante yo creo que el tío de corte inglés no sé yo creo que se equivocó o algo así se filtró porque han tenido problemas igual con la Play 5 o sea que no sé ha debido haber un problema ahí en corte inglés han debido rodar cabezas sí 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 yo tengo la sensación a la tocla del lanzamiento de la web cuando no debía tengo la sensación de que alguien se le ha ido el dedo y visto el revuelo que se ha armado han dicho señores reculamos un poquito seguro que esto no va bien bueno el siguiente partido estudiantes Vaxima en Resa que se jugará el domingo a las 12 y media en el Wissing Center algo que no entiendo por qué juegan en el Wissing Center pero bueno eso te iba a decir que me gustaría saber por qué narices tanto estudiantes como Real Madrid van a jugar en el Wissing teniendo ambos unas instalaciones más que suficientes para jugar lo cierto es que la pared esa del maravilloso creo que es por problema de televisión tema de cámaras sí Víctor habla de la pared de Ocuda la pared de Ocuda del estudiante yo creo que puede causar epilepsia a través de la televisión pero mejor ver la pared de Ocuda a ver todas las canchas que tiene el Madrid que per temporada podrían bajar un poquito la lona yo que sé un detallito que ponga Real Madrid baloncesto arriba en la lona que se quede así en plan bonito para televisión que no parezca un puto polideportivo de municipales ¿sabes lo que te quiero decir? pues no sé y de hecho vamos a ver cuando juega el EVA los equipos de formación del Madrid van con la lona echada y es una cosa es otra cosa es otra cosa bueno dale a las plantillas el estudiante que sale con bases Robertson Svezkovic y Arroyo Skoltach Abramovic Solá y Jedraitis Alero Jackson Vicedo Alderete y Rubén Domínguez Ala Pivot Brown Durichik y Stoylov y Pivot Arteaga Delgado y Levi entrenador Javier Zamora y el quinteto que damos desde básquet a todo ritmo sería Robertson Abramovic Jackson Brown y Arteaga ¿qué os parece esta plantilla del estudiantes? ¿qué esperáis este año los dementes? hablando del partido de la primera final yo creo de estudiantes porque este partido es de los que te puede marcar mucho la temporada yo he estado viendo el calendario y de perder este partido os podéis plantar con un récord peligroso bueno el de todos los años nosotros empezamos la temporada en diciembre más o menos al revés que ahora doy lo vamos solemos empezar 5 o 6 perdidos y ganamos alguno por ahí de rebote pero no sé a mí la plantilla me gusta en el puesto de base escolta y alero me da mucho miedo en el juego interior muchísimo miedo o sea no delgado es una incógnita y por ahora se estaba pensando incluso sustituirle Arteaga da lo que da o sea viene en ataque pero en defensa pues vamos una madre y Alec Brown aparte que parece que ha venido con la mirilla descolocada en los partidos de pretemporada pues si no te da ni siquiera ese tiro exterior podemos tener muchos problemas así que si tengo bastante bastante confianza en Robertson y bueno Abra y Jackson pues también también creo que van a dar un buen resultado y luego una plantilla muy joven que eso sí que me gusta yo creo que tenemos muchísimos puntos en el equipo sobre todo en el quinteto titular lo que no sé lo que lo hablábamos el otro día lo que no sé es si con con el tipo de juego al que Javier Zamora nos tiene acostumbrados en sus equipos de categorías inferiores tanto en estudiantes como en selecciones de de presión y y correr pero sobre todo presión defensiva mucho triple también lo que no sé es si cuadra con lo que tenemos aquí porque yo no veo si veo a Setkovic presionando en defensa pero no veo a Robertson si veo a Abramovich pero no veo a Jackson no veo a Brown obviamente no veo a Arteaga y Delgado como decía Raúl es una icónita si sale bien maravilloso pero pero si no sale bien estamos realmente jodidos entonces veremos dependemos un poco de cómo vayan las cosas si conseguimos imponer un ritmo de 95 puntos a ver quién nos pilla nos pillará el Madrid nos pillará el Barça que no nos dejará jugar y nos pillarán cuatro o cinco más pero con los de nuestro los de nuestra liga pues veremos qué pasa eso bueno vosotros tranquilos si no vais a bajar nunca bajáis hombre la tercera guerra mundial está por venir señores eso tenganlo tenganlo en cuenta yo te digo Paquito que tranquilo es un balón para cinco sí 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 está claro y que Jackson no es el Jackson de los 45 puntos en el supermanager no pero pero sin embargo ves pero pero estamos viendo me he podido ver tres partidos de pretemporada en las condiciones que han sido pero bueno tres partidos de pretemporada y si lo hablábamos ya en los programas anteriores mi sensación si es que con Jackson en cancha se juega mejor y esa responsabilidad anotadora de la que tú estás hablando la estaba cogiendo más Alex Abramovich sí sí pero que Jackson al final tiene que ser el líder de estudiantes no no vayamos a otro lado porque al final el sentido con perfil ellos dos ellos dos Jackson y Abra yo diría Robertson y Jackson más que Abramovich para mí para mí para Abramovich ha sido una grandísima sorpresa que se mantuviese este año en la plantilla de estudiantes para mí era un jugador que apuntaba mucho más arriba yo veo plantilla corta creo que sí eso sí es una plantilla muy corta porque al final todos los chavales que hay por ahí al final son pues casi primer año en ACB no no arroyo ni Dobby pero casi porque no jugaron casi nada el año pasado es lo que hablábamos antes con Gran Canaria es una plantilla de nueve real obviamente con la diferencia de calidad que hay de la de Gran Canaria a la nuestra igual de corta que la de Bilbao igual de corta que Bilbao pero que antes teníamos un anotador con que parases ese tío parabas al equipo ahora pues tienes que Abra la puede meter que Jackson la puede meter que Robertson la puede meter a mí lo que más me preocupa e insisto mucho es el juego interior el juego interior es que nos vengáis arriba Raúl yo le he visto un par de amistosos a estudiantes y en el amistoso de Fuenlabrada tuvisteis un momento donde dejaron de entrar desde fuera os estuvisteis manteniendo a golpe de triple en cuanto a los triples dejaron de entrar Víctor sí pero sin el base titular y sin el pivot titular todo lo que quieras pero yo me vais a perdonar es que si quieres le quitamos a Upshow y a Trimble a Fuenlabrada a ver qué pasa pero a ver que tampoco jugaron una cantidad de minutos brutal y yo lo que sí que vi es que precisamente cuando Abramo y Jackson se sentaban porque yo creo que van a jugar muchísimos minutos juntos en el momento que ellos se sientan llega el vacío porque el resto no son capaces de mantener ese ritmo anotado ni de lejos yo entiendo lo que dice Víctor porque por ejemplo yo veo la diferencia de Robertson Melo Trimble es que uno tiene 25 años y el otro 31 un tío de 31 años sin experiencia en ACB se puede dar un ostión pero como la copa de un pino y Mark Robertson que mide 1,80 que salvo campacho también este señor viene de haber sido un tío con relativa importancia en equipos de Eurocup equipos franceses Melo Trimble Melo Trimble sin embargo no había sí es verdad que no ha pisado Europa y creo y creo aunque también te digo que es muy probable que nos hayamos equivocado que esa ha sido una de las partes importantes para decidir quedarse con Robertson en vez de con Melo Trimble para este año sin tener ni puñetera idea de lo que pretende cobrar cada uno fíjate que yo por ejemplo Alec Brown es un jugador que no te funciona en su momento que está muy bien en ataque pero tiene muchísimas lagunas en defensa Arteaga que es un tío aseadito aseadito pero luego por ejemplo Durichick yo lo poco que le he visto creo que sería un alero más reboteador que atacante y que podría hacer cierto daño metiendo al otro alero en el poste bajo pero como 4 pierde todo ese poderío porque como 4 pasa a ser el pequeño y Delgado yo lo que le he visto es que viene con unos vicios de la Gilead ya fuera del si viene con más peso viene con menos peso yo le vi meter unos leñazos que aquí en la CB va a durar 5 minutos ¿Quién se queda fuera de los 13? ¿Alderete? Sí Alderete se va a quedar en primera plantilla pero posiblemente esté fuera prácticamente semana tras semana que ha sido el alero titular en toda la pretemporada pero jugando 5 minutos y no se queda fuera sola o a rollo Es que ahí está el tema entre esos 4 posiblemente sea la rotación de quien se pueda quedar fuera quien pueda entrar dentro dependiendo de como haya transcurrido la semana o incluso no me extrañaría que fuese con una rotación casi casi establecida pero vamos no lo sabemos lo iremos viendo durante la primera semana Bueno y pasamos al moda y estilo donde salimos con una camiseta azul con el azul movistar de los últimos años a mí aquí lo que más me me produce el cortocircuito son los pantalones y que os ha dado envidia de Fuenlabrada también os habéis pasado al verde pero a un verde muy bonito con topos no sé si se aprecia bien en la imagen pero tiene ahí unos pequeños escuditos que son esos lunarcitos que se le ven que se le ven a nuestra jugadora que le dan un toquecito muy especial a mí la verde no me gusta las otras sí las otras me recuerdan Antonio tú que eres más mayor y que a lo mejor las tienes en mente aquellas maravillosas camisetas del estudiante es Bosé yo me acuerdo cuando la llevaba Dave Russell qué maravilla y Pinone qué bonitas yo francamente entre que no habéis cogido a los modelos más agraciados yo los pantalones me causan un cortocircuito o sea los pantalones se han equivocado de cuáles se tenían que poner de todas formas es que a Bramovic también me parece que es de los que le gusta llevar el pantalón aquí en la sobaquera entonces no sé eso es también muy muy oldie pantaloncitos cortos otra vez los marca paquetes esos macho bueno y en Baxi Manresa que salen con bases Tabu Dani Pérez y Mar Peñarroya Escoltas Mason Martínez y Joe Alero Joesar Baulet Treviño y Mutich Ala Pivot Eulis Baez y Hindrich Pivot Etherton Sayus y Sima entrenador Pedro Martínez y un posible quinteto que sería Dani Pérez Masón Baulet Baez y Atherton ¿Qué comentáis? Parece que puede dar guerra o sea al final es Pedro que sabemos que todos sus equipos dan guerra y bueno pues tienes ahí a Rafa Martínez que siempre te va a dar un plus los bases a mí me gustan mucho tanto Tabu como como Dani y bueno pues ya te digo sea un equipo con un poco de todo con juventud y experiencia a la vez y con un muy buen entrenador yo precisamente veo dos bases muy iguales porque Tabu y Pérez son muy parecidos y el resto es que son todo dudas confío en Pedro Martínez pero el resto yo la verdad es que no he visto nada y me causa muchas dudas y hay que ver Rafa Martínez en un papel aquí que le van a pedir más minutos que lo que le podían pedir en un Bilbao el año pasado porque al final funcionaron los jóvenes hay que ver aquí cómo va a funcionar yo la plantilla muchas dudas y mucho jugador que no conozco tres tres súper veteranos ¿no? tres súper veteranos y dos americanos para tirar de esto yo creo que hay que luchar para permanecer y punto o sea ese es el objetivo yo creo vamos yo tengo muchas ganas de ver si le dan alguna oportunidad al vinculado Lazar Mutic jugador que hemos visto aquí mucho en Madrid en Torre Lodones al igual que que se fue para allá se fue Jordan Sacco que ahora ha dado el salto y y a ver si va teniendo algún minutito que a mí cuando estaba aquí bueno contra Borja ha llegado a jugar ¿no? no estaba Lazar Mutic en ese Torre Lodones que que nos fastidió el ascenso Borja yo creo que a principio el primer partido en liga regular después en playoff yo creo que ya no estaba se fue vamos se fue de Torre Lodones creo ese mismo año pero no estoy seguro ¿a Valencia puede ser? ¿te suena? puede ser puede ser no me acuerdo estoy hay un poco tengo tengo lagunas aquí hablan muy bien también de Guillem Jo de Guillem Jo parece ser que hablan muy bien de hecho es uno de los recomendados como si te quieres arriesgar en la manager y demás parece ser que ha hecho muy buena pretemporada pero vamos yo ya os digo confío en Pedro sé que será un equipo competitivo pero poco más una cosa Víctor será si funciona la página de supermanager ¿no? bueno eso es otro tema ahora lo hablamos al final para que la gente se vaya preparando Scott Tetherton puede ser un buen descubrimiento para Liga contrato de 5 años con 28 años bueno y ¿qué os parecen las camisetas? Classic Manresa totalmente totalmente Classic Manresa y es más solo tienes que ver que han elegido al más Classic de todos para hacer de modelo bueno pasamos al siguiente partido que sería el Iberostar Tenerife contra Casa de Montzaragoza que se jugará el domingo a la una en el Santiago Martín de Tenerife Iberostar Tenerife que bueno ya lo vimos la plantilla para la Supercopa entonces paso rápido Huertas Fittipaldo como bases Escoltas Salim Todorovic López Aleros Díez Justa Rodríguez y Brunovic Ala Pivot Kavanagh Donerkam y Suleimmanovic y Pivot Sermadini Bogris y Fran Guerra el entrenador Churbido Reta y el quinteto que ha venido poniendo es Huertas Salim Díez Donerkam y Sermadini bueno un equipo como lo veis creéis que reeditará lo del año pasado o que donde le veis a mi me lo que decíamos el otro día para para Supercopa a mi me gusta la plantilla lo veo en playoff empiezan con las bajas importantes desde Janto Drobic y Santillusta pero es un equipo completito veremos veremos y lo de siempre por lo que lo mismo que hablábamos antes con Casimiro Chus ya sabemos que cuando sus equipos llegan a playoff bueno y en lo que es la sección de moda y estilo pues los colores clásicos negro y amarillo sí pero pero ojito al detalle ojito al detalle porque salen cuatro camisetas que parecen iguales pero no lo son las que llevan Marcelinho y son de ACB y Alex López Alex López con con ese perfil del T y D que a mi me parece un detalle super chulo son las de ACB yo las hubiera puesto para para Europa para Eurocup no para Eurocup no para FIBA ah bueno sí es verdad que están en FIBA este año no sé a mi me parece muy chulo el detallito eso del del T y D a mi sobre todo como la catedral de Burgos sí como la catedral de Burgos o en Obradoiro también hicieron algo parecido sí creo que en la amarilla queda muy chulo en la negra queda un poco más deslucido pero en la amarilla queda muy chulo sí en la amarilla queda bastante guay es más lo mismo lo mismo hay que pedir una amarilla ahí lo dejo bueno chicos yo creo que estaréis de acuerdo que ahora es importante los 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 detalles las camisetas porque todo lo vamos a ver casi todo lo vamos a ver en la tele todas estas maravillas que me estáis diciendo al lado del Teide y tal si al final no se ven en la tele por eso el Madrid ha decidido poner detalles rosas para que se vea bien no no me voy a desahogar bueno Zaragoza que bueno cambia un poco todo prácticamente porque por fin se ha marchado a Canarias y salen con Sanmiguel Crecci y García escoltas DJ Silly Ennis y Suleimón Aleros Brusino y Barreiro y Benzic a la pivot Benzic con AT y Jaime Fernández pivot Javier Justiz Jason Thompson y Nasson el entrenador es Diego Ocampo y el posible quinteto Sanmiguel Silly Brusino Benzic y Thompson un equipo que mantiene muchos de los jugadores pero que cambia la filosofía de juego respecto a lo que era Porfi y que tenemos que ver si Ocampo es capaz de hacer ese milagro que consiguió Porfi el año pasado con estos jugadores Puede ser la última oportunidad de Ocampo para hacerse un hueco en ACB Puede ser A mí me parece que tiene mejor plantilla que el año pasado Sí A mí me parece más compensada Por lo menos en la línea exterior no quizás en el puesto de base pero en la línea exterior me parece mucho más completa que el año pasado y yo lo que he visto con AT me pareció un animal pero un animal increíble tremendo y el problema va a ser Justice que está está lesionado está lesionado entonces Jason Thompson y Eliasson que bueno son dos más de dos días así que cuidado a ver qué pasa con esto pero a mí me gusta el equipo y creo que tiene bastante mejor equipo que el año pasado ¿Vosotros no pensáis si Justice está bien sería el titular? Yo creo que sí Sí, hombre cuando esté Justice será el titular pero hasta entonces no va a apostar por Eliasson que es más o menos el kiosco porque me parece un pivot bastante apañado para CB A ver yo de hecho de hecho creo que jugará muchos minutos donde incluso Benzing en algún momento lo puede bajar al 3 porque en algún momento Jason Thompson y Justice incluso con AT yo creo que va a tener bastantes minutos si apuesta por Jaime Fernández o sea yo creo que tiene bastante carga ahí en los pivots y demás no sé yo lo veo un equipo muy completito quizás las mayores dudas están en los bases donde San Miguel bueno es un base correcto que lleva un montón de años ya en la liga y se defiende y tenemos la duda de si Crecci dará el pasito adelante este año una duda con lo de Crecci no hablaban en no hablaban en la fase final esta del confinamiento y tal cual que ya se había puesto había se había seguido creciendo y se había puesto por encima de los dos metros por dos yo creo que ya estaba en 2.01 2.02 os hablo de memoria os hablo de memoria no sabría decir internet internet me internet me quiere decir que sí que estamos en está en 2.01 yo yo lo que oí es que estaba en 2.02 bueno son bases de dos metros bueno entiendo que Ennis jugará de uno quizás pero es que ojito es que puede ser diferencial a mí me recuerda un poco a además por nacionalidad y de todo un poco a a lo que era Sato Satonaski a Dan Hanga más a Satonaski que a Hanga pero sí habéis visto que es los brazos que tiene y las piernas que tiene sí 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 es brutal este chaval yo lo que muy bueno lo que he pensado quizás hasta que hasta que Hasty se recupere jugar con Kona T5 y apostar con Barreiro al 4 sí pero bueno tienes a Benzin también no 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 pero te estoy diciendo de 4 las 4 rotación que puede ser el pivot teniendo en cuenta que Iliasson no jueves sí hombre a mí me gusta me gustaría mucho ver a Jaime Fernández es un chaval que siempre me ha gustado en categorías inferiores y me apetece por lo menos por lo menos que le den la oportunidad oye si hoy sales y lo haces mal pues te sientas que tienes 20 años pero ya que la han pichado aragonesa y la segunda aragonesa la segunda lo siento mucho pero no es por donde cogerla macho la mezcla del blanco con el el rojo el amarillo ahí no sé si lo hubiera hecho hasta abajo claro yo entendería yo entendería la bandera perfectamente pero lo que dice Borja ese desgrado lo haría entera ¿no? sí lo hubiera hecho más abajo como el Barça solo el final solo el final para que para que lanzara con el pantalón bueno y pasamos Moravan contra Ucan Murcia Moravan que sale con Hanna Senglin García de bases escolta Jelinek Klopp Colom Aleros Palson Pauli Ala Pivot Sai Pérez Y Llobet Pivot Diagnet Dime Yolomundiwa o como se dice antes 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 de comentar la plantilla bajas de esta gente Jelinek Pauli Diagné bajas confirmadas Van Yasi Duda y a última hora molestias en el tobillo de Tunde Olomundiwa así que van completitos van completitos al primer partido han tenido que pichar a Charlon Club dos meses o sea que también se presentaban a la fase final pensando que llegaban destrozados sin equipo y les dábamos cero victorias y mira donde llegaron Bueno Víctor pero tú sabes mejor que tú sabes mejor que nadie que los equipos con previsión de cero victorias a veces dan la sorpresa y con que ganes uno ya ha sobrepasado ya se ha hecho la temporada yo es que lo dice por la fantasy de la NFL que el robot me dio cero victoria yo ya he ganado el primer partido yo ya he terminado este año ya todo ganancia todo ganancia objetivo pero bueno centrándonos centrándonos en Andorra venimos viendo a un grandísimo Tyson Pérez venimos viendo unos pivots físicamente enormes tanto Diagne como Dime como Tunde son tres animalazos ahí hay músculo para aburrir yo quiero ver cuando se recupere a Pauli con con un papel un poquito más protagonista del que había tenido hasta ahora no sé si les van bien las cosas se meten en play-offs si le van un poquito floja tampoco van a pasar apuros yo veo flojo en línea exterior si es quizá era más flojo porque en Alapivo también fíjate que el año pasado era lo más fuerte y Váñase y Jovet tienen mucho oficio también desde el 3 desde el 3 para arriba es un equipazo está claro que Andorra lleva años haciendo las cositas bien poquito a poquito no vamos a hablar de las ventajas fiscales son un país son un país y la verdad que bueno llevan sentando la zona media media alta bastante tiempo ¿no chicos? a ver como dice Paquito juegan siempre con un poquito de ventaja igual que y que los equipos rascos en la sección de moda de estilo camisetas clásicas azul oscuro la primera y amarillo la segunda puede ser el equipo en cuanto a camisetas con menos novedades probablemente a mi la banda esa lateral es que me mata fíjate que lo que más me gusta es la mascarilla del monstruo de las nieves totalmente o sea que bueno pues Murcia que se presenta con un proyecto interesante donde salen con bases Frankham Davis Luz Corraliza Escoltas DJ Strawberry Towns Aleros Peter Jock Sadiel Rojas Alex Antetokumpo Willem Falk Ala Pivot Nemanja Radovid Dileo Malmanis y Pivot Lima y Cate entrenador Sito Alonso y un posible quinteto que sería Frankham Stroberri Jock Radovid y Lima un Murcia muy reforzado ¿no? muy bonita la plantifica y grandes reencuentros ¿no? los viejos roqueros Lima y Radovid bueno volvemos a lo mismo Lima que todos le llevamos viendo 200.000 años aquí pero que tiene 28 tacos 3 años de contrato y empezó la única Ja siendo un crío un crío pues este este es el equipo que a priori por lo que han fichado y eso debería de meterse en playoff de los que estaban de descenso el mejor que ha fichado yo creo ¿no? con diferencia sin duda el que el que más dinero ha metido también si eso es verdad porque esta gente gratis no sale no hombre es que Ucan es un esfuerzo potente a mí me gustaría ver a Anteto al hermano a ver que si es trampolín para el año siguiente saltar a NBA o estar los 3 años y fogearse en básquet europeo porque los números los números de high school bueno no high school de sí es high school ¿no? de college sí high school instituto vale porque no está en Cidadoley son muy buenos pero no quita que sea high school que ya sabemos lo que hay en Estados Unidos ¿no? a ver si se acerca más a Giannis o a Tanasis ¿no? si es Anteto bueno o Anteto malo o que sepa jugar en Europa y en América sí también también bueno que Tanasis ha jugado en un Panathinaikos y en Andorra bueno eso de que ha jugado vamos a dejarlo bueno Tanasis ha estado dando hostias ha estado dando hostias en Panathinaikos sí eso se acerca más porque en Andorra todavía se podía decir que jugaba algo pero solo espero que Alex no aprenda nada del que tiene al lado de Sadiel Rojas porque entonces me temo que se va a parecer más a Tanasis que que a otra cosa sí que a otra cosa pues eso al final es un equipo competitivo ¿no? duro con calidad experiencia bueno vamos a ver ¿no? Lima al final tendría que coger un poco la batuta del equipo ¿no? yo creo que hablaba muy bien de Dileo sí David Dileo mucho español también se ve en la plantilla sí sí mogollón mogollón en la plantilla oficial ni uno por eso por eso mogollón ni uno es acojonante jugadores de formación local Rafa Lufreire Augusto Lima Emanuel Cate y el cuarto si no recuerdo mal será Radovich Radovich sí correcto no sé yo es de estos equipos que creo que puede pegar el salto este año el que yo creo que es también una última oportunidad para Sito Alonso que yo creo que hasta ahora estaba dejando un poco fría la imagen que estaba dando con con el equipo que todos los años más o menos ha invertido mejor o peor yo Sito si este año no es capaz de colocar el equipo arriba le auguro mal futuro y una cosita ya que hablabais antes de de supermanager strawberry baratísimo tirado cuando funcione Paquito cuando funcione cuando funcione sí sí bueno apuntad apuntad bueno y la nueva equipación que bueno azul oscuro con detalles en dorado a mí me parece muy chula la veo muy bonita muy buena mira que Murcia me da alergia pero es bonita vas a encargar una camiseta a Murcia no lo creo no 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 tranquilo que no no tiene pinta no quiere una camiseta me voy a callar no quiero que no censuren bueno saltamos al partido grande de esta jornada yo creo que es el Baskonia Valencia Baskonia que bueno lo mismo ya lo hemos visto en la supercopa sale con bases Henry Vildoza y Kuruks Escoltas Dragic Caleros Giedraitis Reisti Sedeckersky Gala Pivot Peters Polonara Pivot Yekidi Diop y Fall el entrenador Dusko Ibarnavik y el posible quinteto Henry Vildoza Yedraitis Peters y Yekidi no sé qué impresión ya hablamos la semana pasada la impresión es igual entonces paso directamente al moda y estilo de Baskonia que os parece yo me hace un daño a los ojos esa T y esa D enormes hay gente que está encantada a mí está horrible me parece horrible parece la vuelta de Tau si te pone muy imaginativo pero muy imaginativo hay que ponerse sí sí muy imaginativo no lo he visto a mí no me gustan yo he de decir que cuando salieron salieron estas imágenes que ya tienen unas semanas yo lo vi horrible o sea a mí yo estaba horrorizado y según lo voy viendo y viendo el otro día la supercopa en pantalla y tal y cual pues como que le voy cogiendo el gusto yo la blanca y la verde me gustan mucho sí a mí las letras sí la blaugrana no que te da la energía no la blaugrana el detalle del blanco en el TDK yo lo hubiera puesto en dorado quizás en otro color habría entrado de otra manera yo creo que sobre todo el que vaya en blanco y azul tan enorme hace mucho daño a la vista la típica camiseta de ACB que como eso es una pegatina superpuesta se va pegando en todos lados luego eso es ahí está un pegote de plástico y punto bueno dale al equipo bueno Víctor dale al equipo bueno Valencia que un equipo muy reforzado sale con bases Van Rosson Hermanson Vives y Coulomb Escoltas Prepelic Marinkovic Aleros Kalinic Sanemeterio y Sastre y ahora Pivot Derry Williams Laverie y Pradilla Pivot Dublicevic y Tobi el entrenador Ponsarnau y el quinteto Van Rosson Prepelic Kalinic Williams y Dublicevic ¿qué os parece este Valencia ultra reforzado? pues un Valencia para disputar todo yo creo todo o sea vamos un equipaje solo me queda la duda de cómo responder a Prepelic a un a un papel menos protagonista al que ha tenido este año en la peña pero por lo demás me parece me parece un plantillón plantillón para ACV flojete en Euroliga pues a mí me parece plantillón y ostras Final Four me parece me parece aventurarse muy arriba pero pero entre los ocho entre los ocho en Euroliga yo lo veo casi seguro ocho nueve diez de Euroliga puede quedarse hasta afuera hay ocho nueve plantillas mejor que la de Valencia por jugador y por nombre yo le veo seis siete ocho claro la única duda es un poco por Sanado pero por lo demás yo creo que tiene plantillo para Euroliga fijaos mira CSK está increíble F de los eh eh o sea Madrid y Barça son ya cuatro ¿no? eh decidme alguno más que me sale Milán Maccabi Milán Milán Maccabi Olimpiakos Kinki yo es que a los griegos este año no les veo tan metidos ya pero es que Olimpiakos con el Lucas ya es que están para probablemente plantarse en Final Four si quieren ¿sabes? pero que verdad que llegan sí que te cogen un eliminatorio y te ganan que sabemos como son que es que no es para mí para mí Valencia creo que tiene si no el mejor uno de los mejores juegos interiores de la CB de hecho para mí la pareja de Pivot WJH y Tobi me parece la mejor incluso a nivel casi europeo yo creo que pocos equipos van a tener este año dos o cinco como estos el resto pues el resto me parece muy buen equipo muy compensado y yo mi mayor duda es la misma que es la de Raúl la de Ponsarnau yo este equipo en otras manos sí que a lo mejor te lo colocaba en una Final Four en Ponsarnau yo por lo que le he visto hay que ver cómo se hace con este equipo es que si cambias a Ponsarnau por Obrado y que me parece que no cabe lugar a dudas claro entonces yo es mi principal duda Kalinich Kalinich es un tío que a mí me gusta mucho pero es el típico tío que siempre me deja la sensación de que no da todo lo que puede Derrick Williams es un tío que tiene muchísima calidad que me encanta y yo creo que ahí van súper fuertes Prepelic a ver cómo se acostumbra a esto de no ser él el líder porque ya le vimos en Madrid que le costaba y en Juventud de hecho cogió ese papel de líder y según parece acabaron un poco hasta las narices de él entonces hay que ver cómo se adapta a esta plantilla yo creo que Prepelic sí va a tener tiros o sea si miras un poco la rotación pero fíjate lo que decía Paquito de la supermanager yo este para la supermanager no lo recomendaría lo veo caro este no lo meto yo por ejemplo un par de cositas el puesto de base me parece flojo a nivel Euroliga a nivel Euroliga porque Hermanson muy bien en Alba de Berlín pero no sabemos más de Hermanson es una apuesta vamos a ver qué tal sale San Manroso sabemos que es un tío que pasa más de la mitad de la temporada lesionado Guillén Vives igual Quino Colón pues que está Colón más que Colón vale y después Derrick Williams es un número 2 del draft que está en Europa hay algo raro vale solo en eso aparte de que el juego interior me parece corto como se lesione uno de los dos pivots que también son propuestos a lesionarse tienen un problema bastante grave por dentro vale que pueden pasar eso les va a pasar a todos porque es lo mismo si en el Madrid se lesiona a Tabárez apaga y vámonos pero Derrick Williams ¿qué ha hecho en Euroliga? hombre no ha hecho malos papeles mejor jugador del Bayern uno de los mejores jugadores de Fenerbahce Fenerbahce de verdad y aparte de ser uno de los mejores del Bayern y del Fenerbahce ¿qué más ha hecho? y los romanos y los romanos y los romanos de las alcantarillas los acueductos ¿qué han hecho los romanos? es que me lo ha quitado la boca Derrick Williams es un paquete ya estamos al club de Calates al club de Calates al club de la LEP hombre pero bueno ¿qué pasó con Calates el otro día? pues que aquí el viejales tenía razón bueno yo creo que no jugó mal partido tenía razón que va se borró en el momento importante vamos bueno sabes cuál es el tema ¿no? que a partir de febrero pasa a ser el mejor base de la CB y no el segundo bueno pasamos a la sección de moda y estilo volvemos a los colores clásicos y el lema de cultura de esfuerzo clásico de Valencia y los colores habituales naranja y azul en primera y segunda y un blanco azulado raro para la tercera y sobre todo un estampado horrible muy feo ata toda la camiseta el estampado hablaban de que era un recuerdo a aquella lo diré aquellos baldosines de los inicios de Pamesa a mí el de a mí el de el de la naranja y el de la blanca el estampado la naranja y la blanca bueno venga vale pero el del azul que lo que quiere es parecer una una camiseta de estar de ir a hacer maniobras no lo veo el azul ese ribete naranja es mortal ese ribete naranja que ahí no lo vemos pero da la sensación de que se extiende por todo el lateral de la camiseta puede ser puede ser un poco dañino a la vista yo me parecen horribles venga señores que tenemos que cenar venga pues pasamos a Barcelona lo mismo pasamos rápido por la plantilla Nick Calates es de base que viene de la LEP Eurtel Volmaro Higgins y Qiguis como escoltas Aleros Claver Hanga y Abrines y Seri Martínez Ala Pivot Mirotti Coriola y Smith Pivots Davis y Pustoboy el entrenador Sarina Yassikevicius y el quinteto Calates Higgins Hanga Mirotic y Davis y pasamos directamente a la moda y estilo solo comentar antes de que antes de que Antonio pueda explayarse que Higgins sigue siendo baja para esta jornada y Qiguis entiendo que también después de de tener que haber pasado por el hospital unos días después de aquel golpe en la cabeza y bueno las equipaciones la clásica blaugrana por delante azul por detrás para la primera equipación y la segunda equipación que es la Patricio Estrella Edition Rosa Chillón demencial o sea yo pensaba bueno es lo que se vio otro topic que la gente del Madrid estaba deprimida con las camisetas del Madrid que eran horribles hasta que apareció la del Barça y dijo joder pues oye las nuestras son horribles pero estas son ya fíjate yo sobre todo hay un detalle que me parece horrible ya del todo que son los colores del escudo el cambiar los colores los colores del escudo tanto la del Madrid como la del Barça me parece que hace daño a la vista y esta lo comentábamos con Paquito el otro día viendo el partido esta es la de Miami mal Miami hit mal totalmente pero es que el escudo en verde azul no no azul aguamarina perdona he estado hablando con gente que ve más de 16 colores y eso es azul aguamarina el final tónico total solo veo blanco negro hay azul blanco azul claro y azul oscuro solo así quiero una cosa y casi me va a dar por defender al Madrid por lo menos en Madrid intenta arriesgar un poco las camisetas la primera del Barça es que no sé yo alguna vez intentaría algo distinto ya pusieron los cuadritos ¿no? ya pero no sé bueno pues pasamos al San Pablo Burgos que sale con bases Renfro Cook Escoltas Benítez McFadden y Barrera Aleros Rabaseda y Salvo Ala Pivot Horton y Rivero y Pivot Kravitz Husky y Saco el entrenador Joan Peñarroya y el quinteto sería Renfro Benítez Rabaseda Horton y Kravitz ¿qué os parece? para mí un equipo que se ha reforzado muy bien y con Joan Peñarroya capaz de todo equipo veterano a más no poder que incluso Benítez parece un chaval pues mira Burgos desde que subió yo creo que ha ido cada año subiendo un escalón y este año sube otro escalón yo creo que está ahí que tiene como decís se ha reforzado muy bien y tiene gente para con la experiencia suficiente para llevarse partidos de estos apretados y ese Joan Peñarroya que es un seguro del banquillo seguro de vida es otro de los que les puede pensar jugar sin público si si Joan Peñarroya igual sigue haciendo eso con este equipo yo ya no entiendo como no hay ningún grande que se arriesgue a ir a poder porque igual a lo mejor para un grande no se pasa con muchos yo estoy de acuerdo el único el único grande al que veo cogiendo un entrenador de estas características podría ser Vasconia y mientras que Dusko no quiera jubilarse ahí no hay hueco pero en Valencia por ejemplo yo en Valencia yo en Valencia no le veo nada me parece completamente contrario a la filosofía de Valencia Valencia unicaja como dice no los veo no los veo el único que me cuadra es Vasconia no sé por qué dices donde pongo a este señor en este banquillo y solo le veo de esos 5 solo le veo en Vasconia yo creo que se han hecho con dos bases muy veteranos pero de muchas garantías y muy distintos muy distintos McFadden que ya demostró el año pasado lo que es capaz de dar Rabaseda que es un tío bastante aseado que incluso yo siempre he esperado un poquito más de él de lo que realmente ha dado y luego del juego interior habla muy bien de Kravic y Jassiel Rivero me gustó mucho en la fase final y muchas ganas de ver a Saco que comentábamos antes sí, sí yo tengo muchas esperanzas en Burgos y pasamos a... me deprimo al ver ya los 31 de Rabaseda sí, porque a ese chaval le hemos visto de junior por eso y menos y menos bueno y aquí tenemos la moda y estilo unas equipaciones en azul y sobre todo la azul oscura que a mí me encanta con esa catedral de fondo muy bonita muy chula muy chula en la clara creo que tiene el mismo detalle lo que pasa es que resalta muchísimo menos pero la oscura sobre todo me parece muy bonita un tanto arriesgada pero yo creo que han acertado y eso te decía que me parece un tanto arriesgada y con el nuevo patrocinador que pone ahí esos dos triángulos gordos amarillos en medio me parece que pierde un pelín pero sí muy bonita muy bonita pero esas letras tirando a medieval esa catedral de fondo me parece muy chula muy... demuestra mucho lo que es Burgos 55 euros uff joder no, no, no es por curiosidad y Cosur Betis ¿cómo va el carrito? ¿cómo va el carrito? el carrito de la compra el carrito de la compra me parece que ya se ha llevado la extraordinaria bueno y por último Cosur Betis que es el que juega esta semana contra el básquet descansa que sale con Campbell, Harrow y Torres como bases Escoltas, Feldain, Guatara y Borg Aleros, Almazán Ala Pivots Kei en Chiongía y Spires Obi 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 y Pivots Endoye y Nyan entrenador Curro Segura y el posible Quinteto es Campbell, Feldain, Guatara Kai y Endoye yo realmente quitando Feldain que me parece un muy buen jugador que hay que ver cómo viene después de todos estos años el resto conozco poco hombre Spires Spires si le conocemos fue cantera del Barça y el año pasado si no recuerdo mal estuvo con Aito en en Alemania en Obradoiro ah Spice fue en Obradoiro perdona cierto, cierto, cierto Mamadunian estuvo por las islas Tenerife si no recuerdo mal si Tenerife Almazán en su día era un jugador que apuntaba a maneras pero pero se quedó también ahí me parece junto a GBC me parecen las dos plantillas más flojas corta pues yo te iba a decir que me parece una de las plantillas más físicas de toda la liga físico sí sin duda porque iba a ser muy difícil muy difícil porque Nick Kay fue jugó con Australia contra nosotros en el mundial y muy duro ese tío muy duro en el chiñón a este también bastante bastante fuerte y Endoye por lo visto Endoye es un buen animal el problema tres dos bases extracomunitarios a mí eso siempre me chirría un poco a mí el tema el tema de esto es que a Curro segura lo poco que le he seguido nunca me ha parecido un un entrenador que aporte demasiadas soluciones a su equipo en ataque entonces ¿qué van a hacer? defender y correr y el día que no consiga defender estoy jodido balón al bueno balones a Will por lo visto TG Campbell puede ser una buena sorpresa lo que pasa es que son unos 75 y 32 años lo que no te voy a entender es como con cuatro tíos extracomunitarios como lo como lo hacen como justifican esto donde no porque tanto Feldeng como Obi son Cotonous y Arrow también Arrow tiene Jamaica ah bueno claro el otro no Jamaica también entra dentro de Cotonou no entra no entra como extracomunitario dejémoslo ahí Cotonou sí es seguro que son los africanos y dominicana eso seguro yo creo que el segundo extranjero es Nikkei sí sí seguro K y TG Campbell y Campbell otro es igual que no sé de dónde sacan los cuatro jugadores de formación local pero bueno en Nian Almazán Nian Almazán Mike Torres y Tobias Bor o Nick Spires Tobias Bor lleva en la CB 200 años a pesar de que tiene ya ya pero hay que cumplir tres años de jugador antes de cumplir los 21 Tobias bueno lo que decíamos ya no es lo que entrar a la supermanager cuando intentemos hacer equipos y no entre pasamos a la sección de estilo camiseta clásica en Betis poco que añadir ¿no? me gusta el detallito dorado lo único me gusta me sobra el detalle dorado a ti te sobra a mí me gusta sí sí porque enlaza a mí me parece que engloba lo que es el escudo del Betis dentro de la camiseta a mí lo único esas pegatinas de patrocinadores que nos ponen que ya va siendo hora que cambiemos los tejidos que luego se nos fastidian en las lavadoras que las sublimemos o sea que se vean sublimados eso es lo por Dios lo único que ha ganado el estu y lo peor de todo que no transpiran porque son pegotes claro no pero es que te quedas pegado o sea yo tengo una de basconia ahí que es que en cuanto te pones una silla suena y suelen ser y suelen ser todos esos estampados en el pecho que se te queda todo esto pegado afeítate el pecho guarro bueno pues yo creo que le hemos dado un repaso a todo se nos ha ido esto de madre pero bueno creo que hacía falta que precisamente para tener una visión de lo que va a ser esta liga que empezamos ya mañana no sé os dejáis algo en el tintero espero que no solo que la supermanager como decía iba a estar complicada este año entre el cansa y el corona vamos a hacer liga de supermanager lo que pasa es que como sabéis la aplicación no ha subido lo mejor posible no echemos la bronca a los informáticos y tal puesta de producción como otra cualquiera entonces se va a retrasar hasta la jornada 2 con lo cual pues nada dentro de poco os pasaremos el link por las redes sociales y veremos a ver que tal nos va este año yo la verdad es que estoy un poco extrañado porque he conseguido hacer los equipos y a mi me sobra mucha pasta cambio de formato cambio de valoraciones creo que nos va a costar hacernos hacernos a esto en las próximas semanas yo creo que este año va a ser un poco de pruebas esta manager nueva bueno chicos pues nada nos vemos próximamente os esperamos esta semana también con el especial de NBA que haremos este fin de semana posiblemente posiblemente el domingo si y bueno pues seguimos en contacto hasta luego hasta luego suscribíos y